El artista David Alfaro Siqueiros llegó a la Argentina exiliado tras varios meses de cárcel en México y luego de una breve estadía en Uruguay, arriba del país, aquí conoce a Natalia Botana, director del diario Crítica, quien le ofrece pintar el sótano de su casona en Don Torcuato. A pesar del carácter privado del muro, Siqueiros es seducido por las particulares características arquitectónicas y reúne a tal fin a un equipo de artistas rioplatenses, entre ellos Lino Enea Spilimbergo, Antonio Berni, Juan Carlos Castanino y Enrique Lázaro. Las paredes, techos y suelos sirvieron de lienzo para la danza de estas mujeres que parecen flotar y remiten solo a una, su compañera Blanca Luz Brun. Los 200 metros cuadrados de obra responden a una exploración en sí misma por sus innovaciones. Se realizaron distintos descubrimientos en la materia, tales como la utilización de los silicatos para retocar el fresco, dándole mayor firmeza y durabilidad, la iluminación artificial como complemento escénico de la obra y el pasaje del trabajo individual por el trabajo colectivo, un verdadero testimonio de los valores de Siqueiros y de la creencia en la unidad latinoamericana. Una vez finalizado el mural, permaneció en poder de Botana hasta su muerte en 1941, hasta que la obra es rescatada gracias a un equipo de ingenieros, químicos, herreros, carpinteros, albaniles y artistas plásticos. Para sacarlo de su lugar original, se debió seccionar el mural en partes, las que permanecieron en contenedores en San Justo por casi 18 años, como rehenes de los intereses encontrados que derivaron en una disputa judicial. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, asumió el compromiso de resolver el conflicto alrededor del mural Ejercicio Plástico del artista Siqueiros. En junio de 2008, la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, anunció la recuperación del mural en colaboración con el Gobierno de México y el 23 de noviembre de 2009, se promulgó la ley que declara el mural Ejercicio Plástico de Utilidad Pública y su Expropiación. Luego de su recuperación, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación firmó convenios de cooperación con la Universidad Tecnológica encargada del traslado, carga, descarga y montaje de la obra, con la Universidad Nacional de San Martín, quienes realizaron la restauración, conservación y exhibición del mural y el Instituto Nacional de Bellas Artes de México, que a través del maestro Serrano, coordinó el proceso de restauración. A los fines de su exposición, se construyó un recinto de vidrio para conservar las condiciones de temperatura, humedad e iluminación requeridas, adaptando el diseño arquitectónico a las características de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!